Presentan iniciativa para incluir la defensa de la vida silvestre en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Además, exhortan a implementar un plan emergente sobre contaminación de cuerpos de agua y proponen licencia remunerada a quien padezca dismenorrea. Los detalles en Cámara Alta, viernes 10 y media de la noche por el Canal del Congreso.